¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos al pospartido Ponferradina 4, Sporting de Gijón 1 El pospartido de hoy va a ser muy corto porque básicamente el resumen sería que no hicimos una puta mierda, que merecimos perder y ya está, entonces, para dar un poco más de chicha quiero que en comentarios vosotros me respondáis sí o no ¿Debe el Sporting cesar a David Gallego? ¿Sí o no? Podéis, si queréis, también dejar algún me gusta en plan de, no quiero comentar porque me parece estar en el anonimato pero te dejo un like para que veas ahí la chicha como queráis ¿Debe el Sporting echar a Gallego? ¿Sí o no? Yo ahora mismo considero que estamos en situación crítica situación límite 4 puntos de los últimos 24 dinámica penosa el equipo jugando horrible el entrenador desquiciado hoy saca defensa de 5 cuando en la puta vida la usó en la puta vida la probó ningún partido hizo algún cambio táctico en el que viésemos que fuese alguna vez a poder utilizar esto se fuma a Pedro coge y de repente mete a Borja luego se lo cruja el descanso o sea, básicamente lo que ha de sí es señalar el culpable de los 3 primeros goles del equipo rival porque vas 3-0 al descanso y quites a un central de los 3 que tienes el que quites para mí y el señalado obviamente con Borja ya sabíamos que había algo que lo puso por presión porque lo puso por presión puso lo por la presión de los medios y de la afición que pedían a Borja, pedían a Borja yo lo puse, clavaron detrás, quitélo listo ya, bueno, es que desquiciadísimo se fuma a Pedro mete en el centro del campo Nacho Méndez con Gragera y con Gaspi fuera de sitio arriba Villalba con Berto es que tiene muchos bajes el OPI que me cuentes lo que quieras que nos metió la cara el ponferradina del tirón nos pasó por encima Yuri, Sergen Rich, pum pum es que por encima goles fáciles pases de la muerte, no sé qué no disputábamos valores aéreos no combinábamos no salíamos hicimos dos tiros a puerta y uno fue gol joder que más es que sin sentido yo de verdad que hoy lo que tuve viendo dije este y un equipo carne de segunda B este equipo ahora mismo oye carnaza de meternos abajo en la clasificación y vamos ir a la putísima mierda no sé qué pasará por la cabeza de de Rico no sé qué pasará por la cabeza de Javierín no sé qué pasará por la cabeza de Gallego o por la cabeza de los jugadores pero ahora mismo este equipo está para ir a la puta mierda está para meterse abajo y no salir de ahí cuatro puntos de 24 en juego los últimos 24 sacaste 4 y una media lamentable ya era peor racha del Sporting en segunda de siempre o sea ni Yuki ni José Alberto ni Paquín Herrera ni el Pipo Caraja ninguno hizo esta basura que estamos viendo ahora mismo pues ahí está os colopio antes jugábamos muy bien y no teníamos suerte vale puedo comparatelo dos, tres partidos pero es que esto ya no tiene sentido ninguno esto ya no tiene ningún tipo de lógica no tienes argumentos de nada hoy tenéis que haber perdido 5-1 si no hay por qué te hace un paradón escandaloso Mariño o sea no tienes argumentos para defender de ningún tipo futbolísticamente que este Sporting merezca más es más si te pones así en Tenerife haz no sé cuantísimas jornadas que empatamos también teníamos que haber perdido o sea que no me vale que me digas que cuando perdemos merecíamos ganar pero cuando sacamos algún empate o alguna victoria que no merecíamos como a lo mejor la del Alcorcón en el 93 o cosas así que también hicimos ahí no ahí sí ahí fue justicia pero cuando perdemos no hay justicia amigo me estás tocando los cojones así que no me voy a enrollar más abajo quiero quedar en los comentarios voy a estar leyéndolos algunos os los responderé si me queréis también por redes sociales decir algo pues para eso está Twitter, Instagram y demás pero vamos que ahora mismo esto pinta muy feo y viene el fuego en la brote tengo miedo que contra el Ceares no nos pinten la cara en Copa del Rey y la de Dios o sea que motivación para empezar mañana la semana Uber 9000 me despido no tengo más que decir ya es lo que hay venga hasta luego